Las encuestas serias que se respetan no van a prestarse a hacer una publicación como la que se hizo en el día de ayer a sabienda y a la vista del pueblo dominicano de que lo que está aconteciendo en el territorio nacional es una ola de nieve que viene en una pendiente, bien pendiente, que todo lo que viene es encreciente, acrecentándose, arrollando a todo el que se meta en el medio. Lo que está ocurriendo a nivel nacional con la candidatura del compañero presidente Leonel Fernández es de tal magnitud que en las encuestas consolidadas al día de hoy le dan un 74% a Leonel Fernández contra un 11% o un 12% del candidato que nos oposita a lo interno del partido de la liberación dominicana. Lo que tú te refieres a una encuesta que salió publicada en el día de ayer que no puede ser verdad en virtud de lo que se está dando a nivel de la percepción de la sociedad dominicana, en virtud de los eventos que se están realizando en el país.